Música Perdón, puedo llamar la atención para volver a... Estoy intentando colocar algo más serio al programa porque... Ya, tiene la palabra al alcalde... Tenemos los... ¿Cuántos? ¿Usted hizo esto? ¿Aregló este? ¿Cuántos son? ¿Tres minutos? Los tres minutos del alcalde José Sábal. No, es importante, estábamos hablando del reajuste. Yo quiero hacer eco de la seriedad del ministro Valdés. Que dice, quisiéramos hacer y tener reajustes mayores. Pero hay prioridades en el país, tú tenés que ir viendo dónde realmente se pone. Se ponen esos mayores aumentos. Fíjate que el paro duró 18 días. Y en esos 18 días hubo algunas ciudades que tuvieron mucho más inconvenientes que otros. O sea, no había quien no apoyara... No es el paro, ellos le llaman brazos caídos o una paralización. No hubo quien no apoyara el requerimiento de los funcionarios municipales por una mejor remuneración. El problema es que había ciudades en que tenían, lo más importante, una contratación externa por concepto del aseo. Y eso es en lo que más se nota. No se nota siempre un paro o una paralización de cualquier tipo en la documentación. No se nota en el tema de construcción. No se nota cuando hay que sacar una cédula. Sino que en el aseo. Y Villa Alemana no tiene externalizado su aseo. Lo tiene con funcionarios municipales. Y eso es doloroso. Porque mientras en una ciudad, la vecina, Quilpue puntualmente tiene esto licitado. O sea, estaba en una paralización con Quilpue limpio. Parte del paraíso también. Nosotros teníamos una paralización, estábamos esperando el resultado, pero teníamos una ciudad que se nos estaba ensuciando más de la cuenta. Y hubo que contratar elementos. O sea, hubo atrasos por ese concepto, Carlos, que vale la pena nosotros en este minuto vamos a tener que tomar alguna decisión. Y no tengo ninguna duda que como mínimo vamos a tratar de licitar la mitad de la ciudad. Cosa de que en caso de cualquier cosa uno tenga, incluso en el mismo contrato que hace, la posibilidad. En caso de necesidad, emergencia, la misma empresa se haga cargo del otro sector, llámalo así. Pero hicimos muchas cosas. A la vuelta vamos a retomar con, obviamente en el tiempo que le corresponde al alcalde Sabat. Usted fue a Santiago a conversar con la Ministra de Salud por el tema del Marga Marga. Bueno, quedó confirmado que es así. Ahora las dudas recaen. Hay una vinculación con un cuñado del expresidente Sebastián Piñera. Hay una comisión investigadora. Son más de 22 mil millones del presupuesto inicial de la obra. Un tema... Cuñado de la obra. ¿Qué dije yo? ¿De Piñera? Ah, no. Estaba revisando por el tema de bancar. No, estaba por el tema de... El hospital de Marga Marga. Exactamente. Sí, no, 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 pero era OHL el cuñado efectivamente de... Gracias a Carlos. Roberto Urán. Así es. Del expresidente Ricardo Lago. Voy a ir con Reinaldo en este momento ya que es... Oye, pero es que digo en MS. Pero vamos a pasar por usted. ¿Usted quiere ir usted primero? No, me toca a mí. Vamos, vamos. Vamos entonces. Conestemos al... Vamos, vamos. Ya, pues, oye. Ya. Primero que nada, lea bien las cosas porque... No, no, se lo leí bien. Porque le está echando la culpa a Piñera de lo que le corresponde a Lago y a Lago lo que echa a Piñera. No, no. Lo de bancar es de Sebastián Piñera. Claro, lo de bancar era de Lago y lo de hospital era de Piñera. Bueno, no sé. No, no, no. Mire, yo primero que nada, en eso, todo lo que haya que investigar y todo lo que tiene que ser transparente es lo que exige la ciudadanía y debe ser. Tanto en las acciones que compró Bancar, que está en el edificio corporativo de Piñera, dos pisos más arriba, su sucursal en una isla de paraíso fiscal y compró las acciones en Perú, que se investigue. Que si hubo algún arreglo en el caso del hospital de Marga Marga que esperan los aquí presentes hace tanto tiempo, que también se investigue. Con la única diferencia que lo único que ha hecho la empresa española, que la preside en Chile un cuñado de Ricardo Lago, ha sido hacer una oferta porque no hay adjudicación. Así es. Y efectivamente en la oferta dice, mire, yo lo hago, pero lo hago por 22 mil millones más porque los números no dan. Está poniendo su condición. Entonces tampoco nos adelantemos a darle, pero que todo lo que haya que investigar, todo lo que haya que destapar, le hace falta y le hace bien. A mí me gustaría colocar una cosa que encontré súper divertida, es cómo los parlamentarios hacen aporte para mejorar su relación con la ciudadanía, su credibilidad y su cercanía. Van a colocar unos vidrios en la tribuna de la Cámara de Diputados para que no... ¿Cómo pasa? Claro. Para que no lo escupan, entre otras cosas. Pero bueno, casi... habría que preguntar si son blindados o no. Eso. Podrían ser vidrios blindados. Está puesto aquí... Sí, lo vamos a conversar, pero en unos segundos más. En unos segundos más, gracias. A largos tiempo. Ahora le toca... Ahora, gracias, gracias, Tomás. Podríamos hacer una pasadita por la duda, una repasada entre el tema bancario, ¿no es cierto?, en las inversiones de Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, en Perú. ¿Cómo esto salpica de alguna manera la imagen del expresidente Ricardo Lago? ¿Pero por qué le encuentran la libertad a los panelistas? Estoy preguntándole a don Reynaldo Orellana, pues ya, pues. No, mira, el tema de... es que está empezando la campaña presidencial, también no nos extrañemos. Y hoy día, mira, fíjate que para salir de Lago y para salir de Piñera, o Sandón, leía ayer que su cuenta de Twitter, la revisaron, si lo vieron, y encontraron que... Páginas polmos. No, seguía a páginas pornográficas, lo cual lo encontré totalmente irrisorio. O sea, hasta esas cosas hoy día se están revisando, está bien. Hay que tener cuidado, por lo tanto, el tema de las redes sociales hoy día, pero apareció eso, lo cual lo encontré ya al extremo, ya... Lo que pasa es que había tenido hace muy poco unas declaraciones sumamente duras respecto de algunos temas relacionados con aquello. Entonces, hoy día está empezando la campaña presidencial, y lamentablemente para esto se presta, muchas veces, para malos entendidos, y, en mi opinión, un aprovechamiento político, porque, como bien decía Tomás, aquí no ha habido una adjudicación de nada, ha habido una licitación, en donde los dos ministerios que están a cargo del trámite, ya sea Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, están viendo una licitación. Y hoy día hay una oferta y hay un análisis técnico respecto al tema. Lo que hoy día, si es que se llegase a realicitar... Hay cinco oferentes, cinco oferentes, no solamente uno. Es que los vecinos de Villa Alemana, de Quilpue, de la provincia de Marga Marga, requieren este establecimiento. Lo más triste sería volver a licitar. ¿Cuánto tiempo más demoraría un proceso como este? Y ahí hacemos, me imagino, con el alcalde de Sabat, causa común, porque lo que se requiere es un establecimiento que, hasta donde está, en términos generales, de más de 70.000 metros cuadrados, 118.000 millones de pesos costaría el proyecto, por lo tanto, vendría a dar una solución a los vecinos de la provincia de Marga Marga. Por lo tanto, espero que, si esta comisión investigadora investigue, espero que el proceso licitatorio siga adelante y ojalá se pueda adjudicar. Bien, algunos segundos le quedaron a Rinaldo Orellano, se los regala a Carlos Valle. Mira, yo quiero explicar un poquito aquí el tema. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto se volviera a licitar, sería terrible. Pero vamos a ver dónde está el problema. El problema está que en una licitación se establece un presupuesto oficial. Y ese presupuesto oficial es el que tienen que respetar los oferentes. Ahora, dentro de los criterios, yo no sé cuánto era el presupuesto oficial, en este caso del hospital de Marga Marga, habría que revisarlo. Y tú en las bases, y esto pasan... 96.000 millones. 96.000 millones. Y ahí está el problema. Y hay dos empresas que están sobre los 96.000 millones. Ya. Pero eso ocurre. Pero vamos dónde está el problema. En las licitaciones tú estableces ciertos criterios, que son los que te otorgan puntaje para en definitiva determinar quién se adjudica, quién no se adjudica, o cuál es la oferta más conveniente. No siempre la oferta más barata es la más conveniente. Hay otros criterios en los cuales hay plazo, hay experiencia de la empresa, etc. Entonces no siempre lo más barato es lo mejor. Ese es el primer mito que hay que votar. ¿Aquí cuándo se da el problema? El problema se da cuando está el presupuesto base, y tenemos empresas que exceden el presupuesto base. Aquí son seis empresas que ofertan. De esas seis empresas, cinco más baratas. Cinco más baratas que BHL. Cuatro. No, son cinco empresas. Hay dos que están sobre el... Pero hay 20.000 millones de diferencias. 22.000 en la una y 19.000 en la otra. ¿Qué es lo que pasa? El problema aquí se produce, y es una discusión entre desarrollo social y salud, que salud dice adjudiquemos, y desarrollo social dice hay que sacar más plata, y entonces dice no. Desarrollo social dice no, hay que volver a licitar, porque se disparó en el precio, y salud dice no, pásenme los recursos extras y adjudicamos a BHL. Ese es el problema de fondo en este caso. Entonces, ahí lo que hay que ver es, y a mí la verdad que me da lo mismo cuál sea la empresa que se lo gane. Lo que importa es que el hospital se construya, y que lógicamente no paquen los platos rotos por un problema administrativo, la gente de Villa Alemana, la gente de Quilpue, la gente de Limache, la gente de Ormue. La gente de toda la quinta región. ¿No puede hacer parte de la red hospitalaria? Ese es el problema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Lo que pasa aquí en esto, es que dos empresas sobrepasan los 96.000 millones que presupuestó el Ministerio de Salud. ¿Ok? Entonces el Ministerio de Salud no ha dicho a quien la adjudica. El Ministerio de Salud le dice a Desarrollo Social, sabe que necesito más lucas. Más plata, así es. Para adjudicar. Para adjudicar. Porque es lo mismo, porque una vez que tú has adjudicado, puede perfectamente una empresa cuestionar frente a la Contraloría, otras instituciones, y decirle, ay, perdón señor, ¿cómo es que dice usted que lo hace? Y la pregunta es, ¿por qué no ven las empresas que están dentro del presupuesto oficial, que les da con el presupuesto oficial, y no adjudican alguna vez? Voy a ir con José. Porque considera que técnicamente, por eso es lo que está pidiendo. Voy con José Zabar, porque me va a reclamar este tema. Hay que entender que hay un hospital, que es Quillota Petorca, que pasó exactamente lo mismo. Y que se adjudicó, y se adjudicó a un valor metro cuadrado mayor que el valor metro cuadrado del hospital de la provincia de Marga Marga. Por eso el cuestionamiento está... Entonces yo, que lo que solicito, solicito el mismo trato. Acá hay una diferencia de 22 mil millones de pesos para este hospital, que se dé el mismo trato que se dio a Quillota Petorca. Este es usted la red hospitalario, este es un proyecto presidencial. Han pasado tres administraciones presidenciales prometiendo, ¿no es cierto?, que va a salir. En este minuto, el Ministerio de Salud, yo tuve una reunión en el Ministerio de Salud, donde asistí con el senador Lago, y la ministra tuvo la mejor de las disposiciones y planteó definitivamente de que esta... la solución se tiene que resolver muy pronto, porque está... Hoy día estamos con un presupuesto que es diferente a cuando se inició hace tres años atrás. O sea, hay diferencias de precios. Han habido diferencias de precios de tres años atrás a la época. Han habido diferencias también de tecnología. Entonces, si se está pensando en algo muchísimo mejor al adjudicar una empresa que cobra la diferencia, que no solamente que el Ministerio de Desarrollo Social evalúe si es correcta esa diferencia. Pero no nos manda a hacer otra nueva licitación que es un año de pérdida. Eso no sale en este gobierno y eso no puede ser. El tema de la construcción del hospital incluso fue tema de campaña recientemente por más de algún candidato. Mira, escúchame una cosa. Nosotros venimos planteando ese tema, esta necesidad del hospital, porque una de las cosas ustedes saben, no hay maternidad en Villa Alemana. Hace 18 años que no nace un bebé en Villa Alemana. O sea, estamos planteando. Hicimos un trabajo nosotros como municipio, espectacular, como ciudad. Entregamos 60.000 metros cuadrados para la construcción del hospital. Nosotros ya hicimos la pega y la hicimos bien la pega. traspasamos al Ministerio de Bienes Nacionales. Bienes Nacionales traspasó al Ministerio de Salud. Corresponde en este minuto que todas las entidades trabajen tal cual yo lo noté en la visita a la ministra con la mejor disposición. Aquí está faltando en este minuto la opinión del Ministerio de Desarrollo Social. Tomás, más allá de la broma a propósito de este legislar con vidrio, ¿no estarán pensando en la seguridad tal vez de los que se ubican en las graderías que puedan caer sobre los diputados? Me vas a perdonar, Carlos, pero yo creo que solamente los comerciales de la cuestión de los vidrios. No da para más, para los diputados. Yo quisiera cerrar en esto con una cosa muy simple. Estoy lento, pero lo entendí. Algo que nuestro amigo Rillena dijo, si estamos en campaña presidencial, entonces se produce este conflicto que como bien lo saben... No podemos salir perjudicados a la ciudad, no puede. Y de repente alguien por la esquina dice oye, ojo, una de las dos empresas es el cuñado largo, el presidente del directorio. Ah, pero esta sí que, esta sí que... ¡Uy! Con esta papita me las arreglo. No, con este empato. No, con esta papita me las arreglo. ¿Dónde va? Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí hay una cosa que todavía no se adjudica y alguien va y se habla oye, mira debajo, ¿quién es el presidente del directorio? Entonces todo esto genera. Y una cosa terrible es que era ¡Ah, no, son todos igual! Ya, hasta al lago sacando unas monedas ahí para la campaña. Dejémonos de estupideces cuando hay gente, volvemos a lo mismo que los palos. La gente tiene legítimo derecho a reclamar la mejora de sus rentas. Tiene legítimo derecho. Pero, ojo, el respeto humano, tanto hablamos de los derechos humanos, el que se está haciendo un tratamiento de quimioterapia, el que tenía una operación proyectada. En el sur, se lo escuché hoy día a la ministra, en el sur entraron uno al quirófano, interrumpieron una intervención porque estamos en huelga. No, perdón. Aquí pasa lo mismo, es decir, le vamos a privar a Marga Marga de tener, no se pongan nerviosos, si queda un poquito, le vamos a privar a Marga Marga de tener un hospital. porque le vamos a sacar a ventajitas a ver si beneficia cuando principalmente aquí primero está la gente y la gente más humilde. Muy bien. Creo que viene Reinaldo Orellana, ¿no es verdad? Sí, pero los temas ya me he perdido un poco en esto. me he perdido un poco en esto. Pero hay un tema que hay que tocar sí o sí un día y por favor, Sandito, por favor, dame la licencia. Una vez. hoy día hay que tocar un punto a como dé lugar y que es que ganó Chile. Por favor. Pero eso es para los comerciales. Nadie lo ha recordado eso hoy día. Lo dejamos con las ventanas de vidrio en los comerciales. No, está muy bien. Reinaldo. No, por supuesto. Mira, el tema de los vidrios, quería ver ese tema que tocó Tomás. Por supuesto, estamos todos felices por Chile, pero... eso se lo devuelve a poderle ir al arco. Lo encuentro lamentable. Lamentable de quien haya nacido esta iniciativa, ojalá que no encuentre eco. Lo que sí reconozco que debe haber un comportamiento porque en ese lugar en el hemiciclo se produce una discusión, discusión que tiene que darse en respeto, no puede estar en un griterío. Y para eso ves que me ha tocado ir al Congreso, me piden mi carnet, me lo marcan, veo un código de barra, quedo registrado. Por lo tanto, hoy día hay un registro de las personas que ingresan. Por lo tanto, ahí está la solución, la tienen a mano. No pueden ingresar nuevamente. ¿Usted va al Congreso Nacional con alguna intención? Ir al Congreso Nacional fui profesor, llevé alumnos al Congreso Nacional y hoy día tengo algunas amistades, por supuesto, parlamentarias y uno las pasa a ver. Pero cuando voy al estadio, hoy día ley de violencia en los estadios también te piden el carnet. Y el carnet, y si tengo alguna sanción de no poder ingresar, ahí me revisan en el acceso, en este caso en el Congreso Nacional ya está la medida. Y es muy exhaustivo. Pero en el estadio juegan a la pelota y en el Congreso hacen país. En el Congreso es la manera de ese gobierno en el país. No, aprobamos las pelotas. Aprobamos las leyes. En la idea. Por lo tanto, la medida, por supuesto, que es cuestionable, ojalá que no se concrete y las personas que hoy día fueron sancionadas por cometer actos de desorden, de tirar objetos, escupitajos o monedas o lo que sea que está mal, ojalá que no entren más. Eso significa que la presidenta de la CUR no va a poder entrar más. Pero tú que has ido al Parlamento y es una cosa muy buena lo que tú estás diciendo como profesor, llevar a los jóvenes a acercarlos. Una vez yo le planteé a unos altos dirigentes del Parlamento porque no hay relación ciudadana en el Parlamento salvo que un señor diputado o un señor senador te invita a tocar un cafecito y ya se te invita a comer o a tomar té, a costa de la Nación algo muy importante. Pero la relación ciudadanía con el Parlamento yo le decía ¿por qué no hacen en los terrenos que hay hacer a Plaza O'Higgins un café ciudadano que se puede acceder desde la calle o desde el Parlamento? Donde yo puedo entrar y está el diputado con unas personas conversando y ahí no te piden carnero porque es un establecimiento público y además uno va y paga su café es decir ¿cómo va a ser esta cosa republicana de acercar a la gente al Parlamento? Estar un poco más cerca del Poder Entonces colocarle vidrio tú entenderás que es todo lo contrario Claro No solamente eso porque lamentablemente lo emularía o sería muy similar a lo que ocurre en los tribunales de justicia en donde efectivamente partieron sin vidrio y ocurrieron situaciones ya pero de tipo delictual en donde se abalanzaban sobre el magistrado y cosas por el estilo y hoy día en algunos tribunales hay un vidrio protector para que la sala pueda hacer la discusión libremente Pero piensa una cosa ¿sabes por qué no se abalanzan contra los diputados y los senadores? Porque estar en un segundo piso Claro O sea Por eso lo decía hay un tema incluso hasta de seguridad y de riesgo Carlos Bueno mira primero que nada en este tema yo creo que hay que rescatar un principio de la administración pública en general que es el principio de la publicidad Todos los actos de la administración deben ser públicos y las actuaciones tienen ese mismo carácter Ahora esto ¿Qué creer que venaría Jorge Castro si llega a ser diputado? ¿Usted cree que estaría a favor de esto? Yo creo que estaría en contra ¿Pero por qué? Y es una postura muy similar a la que tengo yo En el consejo municipal siempre van personas a ver los consejos municipales Y hay discusión Y hay algunos que están a favor de una postura otros que están a favor de otra y nosotros el alcalde Zabat ve esto en su consejo municipal Tomás también lo envía yo lo veo a todos nos pasa Pero se salen de madre como lo que ocurrió en el Congreso Pasa Pasa algunas veces muchas veces discusiones que son muy acaloradas pero no por eso tú vas a poner un vídeo con eso le estás diciendo ¿sabes qué? ¿sabes qué? No vaya El doctor ahí suspende el tema cinco minutos receso cinco minutos Justamente Se termina esto la próxima vez son retirados de la sala No, no, no ¿Qué fue lo que hizo acá? Ahora yo ahí concuerdo con Reinaldo cuando tú vas al Congreso hay medidas de seguridad que nosotros no tenemos en las municipalidades Te piden el carnet tú pasas por un detector de metales y de ahí ingresas Entonces el que se porta mal se dejará en un registro y después no puede entrar independientemente de quien sea y esto se está avaluando más o menos en 25 millones de pesos poner este famoso vidrio A mí lo que me gustaría es de parte de los diputados de los senadores que digan ¿sabes qué? Nosotros en vez de gastar estos 25 millones de pesos en poner un vidrio vamos a empezar a abonar a la municipalidad de Valparaíso producto de los permisos que les debemos en la construcción del Congreso Nacional José Sabat ya casi no queda nada para terminar el programa No, si es con respecto a hablar el tema del vidrio yo tengo que decir que la gente tiene que entender que quienes definen las discusiones y definen las soluciones en cada uno de los proyectos que se presentan son los diputados y los senadores que son electos por la misma gente que está en la tribuna por lo tanto esa gente que está en la tribuna no tiene fuera de dar una opinión no tiene ningún derecho a hacer un insulto estoy pensando estoy pensando en las autoridades lo que debe ocurrir hoy se les debe respetar ¿me entiendes? ahora no hacen mucho esfuerzo las autoridades actuales porque se les respete o sea están periódicamente cometiendo errores y eso hace que la gente entre en el mismo nivel de discusiones me ha interrumpido alcalde lo que ocurre es que nos quedan los últimos minutos uno para cada uno del programa ¿se fija la importancia de que usted lo interrumpa? lo tengo claro yo no tengo ningún inconveniente puede hacer ¿tomás? ¿me quedan tres minutos? me he quitado me he quitado mis minutos disculpe alcalde yo de lo anecdótico no es distinto a lo que pasa en mi casa de lo anecdótico estaba lo mismo porque esto que te contaba que yo dije ¿por qué no hacemos un café grande así republicano ¿me entiendes? hacia la plaza y y no pues hicieron un piso 14 en un gran comedor que una preciosa vista claro para algunos ahí ahí sí que ya está pero mira es que te dieron un café que te llene el piso 14 no tenéis que tener muchos votos en la espalda para que te llene el piso 14 sí claro tú concejal vea cuántos votos sacó yo no tengo ningún voto el alcalde si no no llega al piso 14 el piso 14 está calificado y tiene humor tiene humor la gracias a Tomás Reynaldo bueno en este último minuto bueno agradecer la invitación e invitar a los vecinos de Quilpue a hacer uso de una iniciativa que desarrollamos en la corporación que es la adquisición de móviles en distintas áreas oftalmológico dental de tomas de muestra de empap para que los atendamos y de ahí que la coordinación que tiene que ver con las organizaciones sociales juntas de vecinos centros de madre estamos abiertos para que comencemos a planificar el 2017 y ojalá con la salud en terreno y más cerca de la gente gracias Reynaldo está generoso con unos segundos de regalo yo hoy día me quiero quejar de la actuación de la Seremi de salud que un día sale en el diario diciendo que Valparaíso está todo bien que no hay problema sanitario y al otro día instruye un sumario sanitario contra la municipalidad ¿qué es lo que pasa? estamos cayendo nuevamente en que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría porque en Santiago se decreta la alerta sanitaria y en Valparaíso no a mí me gustaría saber eso y además que creo que la Seremi tuvo un actuar errático y en este sentido debió haber decretado la alerta sanitaria y eso lógicamente traía aparejados recursos para poder hacer frente al tema del retiro de aseo domiciliario grave que teníamos en los cerros de Valparaíso que algo alcanzó a comentar el alcalde al respecto de Vía Alemana pero creo que le quedó grande el poncho de aseo ok alcalde no mira yo llevamos nosotros aproximadamente 30 horas trabajando con el tema del incendio en donde se quemaron 1.040 hectáreas fíjate que hubo solamente 4 viviendas que se destrozaron completamente existiendo el peligro a 50 metros habiendo llegado a 50 metros de 600 viviendas 300 viviendas en el sector del Fundo del Rincón y 300 viviendas en el sector de Eucalipto fíjate que yo quiero felicitar a Emergencia Municipal quiero felicitar a Carabineros a Bomberos a CONAF quiero felicitar a los ciudadanos que trabajaron en esto ayudando a la gente con una solidaridad impresionante la gente atendió la gente del sector atendió a aquellos que venían de fuera que venían bomberos de Quilpue Limache Villalemana Olmue Casablanca incluso Quillota vino fíjate que vinieron la parte de las fuerzas armadas vinieron militares a ayudar a este tema hubo una actividad tan impresionante que evitó que esto se transforme en una catástrofe todo el esfuerzo de todo ello quiero públicamente felicitarlo hay responsable en esto y hay que denunciar si alguien acá hay un problema que es serio pero ya viene desde hace mucho tiempo Carlito y que no existe ningún incendio que nazca de la casualidad acá está la mano del hombre está la mala intención y como lo hacen yo te tengo que decir que es un experto bien vamos a agradecer la compañía de nuestros contartulios en esta conversación Carlos Vannen concejal de Calparaíso gracias Carlos Reinaldo Orellana secretario general de la corporación de Quilpue la corporación de educación de Quilpue José Sabat Marcos alcalde de Villa Alemana y nuestro buen amigo de siempre Tomás de Reventa ¿por qué me miran porque digo eso y sonrío usted un gran amigo una gran persona Tomás de Reventa Duran Tomás ¿aún concejal de Viña del Mar? Sí lo sé pero no no bueno concejal de Viña del Mar hasta el 6 de diciembre sí señor muy bien que le vaya bien especialmente especialmente en estos últimos días que le vaya muy bien allá en Viña del Mar se me acabó el tiempo a fin de mañana sábado el Festival Chileno Árabe están todos invitados al Parque Cívico Belén gracias por la sintonía hasta una próxima cita regional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!